Poder Constituyente Poder Constituyente ¿Qué es el Poder Constituyente? Es la denominación del poder al cual se le reconoce la potestad para crear una nueva constitución, para crear una norma fundamental. En doctrina solemos diferenciar entre el Poder Constituyente originario y el Poder Constituyente derivado. El Poder Constituyente originario es el poder autónomo, extraordinario, plenipotenciario, que no deriva del Poder Constituyente y que se activa para la creación de una nueva constitución. De otro lado, tenemos al Poder Constituyente derivado, el cual deriva del Poder Constituido, esto es, conforme al procedimiento previsto en la Constitución existente y, por lo tanto, está sometido a límites de carácter tanto formal como material. A todo evento, la modificación de la Constitución o la creación de una nueva constitución para que pueda considerarse legítima debe cumplir con los lineamientos propios del principio democrático, gravitar sobre la protección de los derechos fundamentales y, en particular, dentro de su procedimiento, respetar las garantías de pluralismo, participación, publicidad y transparencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!